Y ahora está lloviendo por acá, ya escuché que otros amigos productores también que están recibiendo buena lluvia y creo que con esto ya se empieza a sembrar hasta terminar básicamente lo que sería soja en San Pedro. Sí, se esperan todavía más lluvia mañana y todavía algo el viernes, entonces yo creo que con esa cantidad ya tenemos suficiente tiempo como para plantar bastante área. No sé si se va a completar todo, pero yo creo que sí se va a completar porque la gente va a aprovechar la humedad ahora. Y el 15 de septiembre más o menos tuvimos algunas lluvias, el 14, el 13 creo, tuvimos algunas lluvias y en algunos lugares ya se empezaron las siembras, pero fue muy focalizado, un poco esparcidas las lluvias, no generalizadas. Y ahora sí ya está más generalizadas y en nuestro caso particular estamos ya arriba de los 20 milímetros de lluvia y se espera más o menos el mismo volumen o más mañana y algo un poco más el viernes. Y con esa humedad que se junta en estos tres días yo creo que va a ser suficiente para meterle pata como se dice a la siembra. Sí, no, estamos en fecha tope, es una de las mejores fechas, estamos ahora dentro de octubre siempre que sea, es la mejor fecha. Sí, el año pasado tuvimos buena lluvia, el inicio sin problemas, tuvimos hasta diciembre sin ningún problema, ¿verdad? Los rindes inclusive al inicio de la cosecha en enero eran buenísimos, pero lastimosamente en enero y febrero dejó de llover, entonces ahí se vinieron abajo todos los rindes. Sí, esperando que todas las zonas reciban la misma cantidad de agua, ¿verdad? Yo creo que sí porque estoy escuchando así de grupo de WhatsApp, otros compañeros productores que están contentos con la venida de la lluvia y que van a continuar o van a empezar con la siembra porque hay gente que ya hizo algo y gente que todavía no inició. Y mira, cada uno va a tener una situación diferente, va a haber gente que va a conseguir refinanciar y volver a plantar y gente que probablemente se vea disminuido en esa financiación y va a tener que o disminuir área o cambiar de rubro. Resulta que acá en nuestra zona estamos en San Pedro Sur, fuimos golpeados también, pero no tanto como más al norte, ¿verdad? Que sí, sí, ahí se sufrió más la falta de agua y creo que por donde ahí debería haber alguna o disminución de área o cambio de rubro, no sabría decirte muy bien que acá a uno le va a suceder, ¿verdad? Pero si es de que va a haber cambios, van a haber cambios. Sí, las desecaciones se hicieron con mucha entelación, de manera que la cobertura esté totalmente muerta para que no haya competencia por la humedad con la planta que ponemos, ¿verdad? De la semilla que ponemos, entonces ya solo queda la humedad para la planta, la semilla que germine ahí y no la competencia con la maleza que todavía tiene que morir. Y no haría nada, subió un poco la soja, pero también subió un poco, bajó un poco el costo. Yo creo que alguna gente habrá aprovechado para cerrar algo en el futuro, pero igual no hay un diferencial como para decir, bueno, sí o sí vamos a hacer soja porque vamos a salir del pozo. Lo que sí estoy escuchando es que se están buscando muchas alternativas para después de la soja, ¿verdad? Para ver si podemos salir de esta situación, ¿verdad? Y la pinta de lo que se viene, se habla de una niña leve entre que se va a ir apagando y entrar en transición con un niño. Pero aparentemente va a durar toda la zafra de esta soja, ¿verdad? Se habla de que vamos a recibir 20, 30% menos de agua del normal, ¿verdad? Pero si viene esa cantidad de agua, creo que si trabajamos bien con la siembra directa y con la cobertura suficiente, podemos salir en una buena zafra incluido, aunque venga un poquito menos de agua. ¡Gracias!